uy qué bonito día papá con el frío afuera y aquí a tres cajitas papá pero yupi es mira los ladrones por aquí como que no están haciendo su trabajo oh my god gabriel recogiendo uno dos y tres y está frío así loco amigos y suscriptores de youtube vamos a hacer el on boxing al para mí gabriel y dime tú si estás de acuerdo los mejores teléfonos el mejor iphone el mejor iphone calidad-precio me entiendes para lo que te ofrece y el precio que es menor aquí lo vamos a hacer y lo vamos a hacer estilo escenar como a a rs fueron dos fueron tres yo loco pero no ha vendido mucho y te no ha vendido mucho tú podía ir ahora y te lo llegaba te llegaba hoy mismo el teléfono o hicieron demasiado que increíble eso ni lo han publicado así que vamos a hacerlo el unboxing de los tres vamos a ver los colores que vienen también vamos a ver la diferencia en la pantalla a ver si se nota mucho la diferencia y ya para otro vídeo vamos a hacer la prueba de batería obviamente lo vamos a meter para el agua obviamente vamos a jugar fortnite así que comencemos y por arte de magia miren señores para que vean como como bien iba a ser de magia pero no así es que vienen en ups aporte lo te lo cuida mucho el teléfono el primero ok mi gente aquí lo tenemos no sé por cuál comenzar de verdad vean aquí el famoso background que con lo que vienen vamos a comenzar de izquierda a derecha tenemos la caja igual a ver los colores aquí son iguales o sea no 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 como que esté amarillo y este es azul o sea como azul pero como un azul plateado que se puede ver gris depende como tú lo mires pero ahí está entonces vamos a quitar el plástico a éste también i i en verdad cada uno con colores distintos de la manzanita y del de todo o sea los detalles por fuera cada caja se puede decir que es distinta a nivel de detalle vamos a sacar uno y solamente voy a chequear lo que trae uno a ver si me sorprenden con lo que es la calidad guau amarillo deja ciego guau pesa bien o sea se siente bien la pantalla es obviamente más grande una pantalla de 6.1 pulgadas como que dorado en esta parte y un amarillo fuerte miren miren cómo combina con el amarillo que tengo allá detrás y se siente bien en verdad vamos a ver la pantalla el noche se ve como que un poco grande no tengo que verlo con el iphone x y el iphone x s más vamos a continuar con el coral que es como un pink igual aquí como dorado un rose gold de este lado vamos a quitarle esto guau de verdad el color está muy bueno es el color si si se ve bien aquí no sé yo tengo la mano grande y por eso que se ve chiquito pero no es un dispositivo pequeño ok no se me confundan vamos por el último el azul y miren ahí este es como que el que más me gusta dentro de estos colores guau así como unos colores como que llama mucha atención este es el más calmado me entiende estoy como un azul calmado le voy a decir el parecer vino encendido ya vamos a ponerlo los tres aquí vamos a ver si viene algo distinto tenemos el conector de carga lenta bautizado por mí entendido ya por otros con conector lighting no lo voy a sacar de aquí porque no lo voy a usar y el conector lighting que va a ayudar a la carga lenta apple por ejemplo a mí me dicen que yo lo critico mucho pero cuando yo hablo hablo con la verdad porque tenemos aquí el lighting cable que una de las mejoras que tuvo a diferencia del teri pin era de que éste se podía conectar de ambos lados pero éste no o sea es como que si muy avanzado el lighting pero este usb de un solo lado ya hay dispositivos que vienen con usb tipo c de ambos lados y eso ayuda a la comodidad que no tiene que ver como tú lo conectes pero bueno eso es así es apple y así estamos acostumbrados ahora vamos a encender por lo menos uno el que más me gustó vamos a verlos todos aquí los colores a verlo se ven muy bien en verdad un acercamiento ahí pero yo siento que yo como no me gusta tanto así como que llamar mucho la atención creo que el azul sería mi favorito con el que yo me quedaría para darle como que un avance con lo que es cuál color yo prefiera bueno mi gente aquí ya configure los tres teléfonos uno detrás de otro para para poder darle mis comentarios ya creo que se saben las especificaciones ya hemos hablado mucho eso voy a dejar un vídeo aquí debajo hablando las especificaciones que no voy a cubrir especificaciones en este vídeo y lo que vemos es cómo viene cada uno aunque le puse mi configuración pero cada uno viene con el background amarillo o sea si es amarillo viene con el background amarillo el rojo viene con el background rojo muy interesante en verdad el teléfono se siente bien el color si se ve bien chillón en los colores por eso es que el favorito mío es el azul es una pena que este fue el que vino descargado o maya miren eso pero nada eso no es nada del otro mundo lo que sí me doy cuenta es que debido al color como tiene un color aquí como que resalta por aquí verdad se nota más el borde me entiende el borde negro se nota más que no es una cosa pantalla completa aunque sí podemos decir sí pero marciano es igual en el iphone no sé pero el iphone como que por ejemplo esta parte aquí tal vez por el background un background negro no se nota tanto me entiende en esta parte de aquí arriba específicamente o bajándole aquí y lo que yo sí he notado es que aparte de que los bordes son como que más grandes usted vea algo ahí y dígame yo siento que los bordes en la parte de abajo son más grandes en primer lugar y en segundo lugar se notan más miren miren esta parte de aquí en comparación mirenlo así yo creo que si el borde es más grande y el noche es definitivamente más grande voy a entrar a settings en ambos y voy a verlo así señores yo lo estoy diciendo esto no es para tirarle hey ni nada es para mostrarle la experiencia este parte de mi trabajo mostrarle pero fíjense aquí el noche es definitivamente más grande cuando la pantalla es más pequeña o sea el noche debería de ser o del mismo tamaño el iphone x o más pequeño porque es más pequeño vamos a ver con el iphone x o sea es el iphone x ese que tengo en la mano vamos a ver con el iphone x para que ustedes vean lo que decimos mira el noche es el mismo noche ahora es del mismo tamaño en que la pantalla es 6.5 pero aquí es un noche distintos noche mucho más no voy a decir de largo sino como que de ancho es más ancho y también porque el borde es más ancho se nota más vamos vamos a preguntarle a gabriel vean hay señores esta pantalla es la más grande la de la xs más gabo y yo lo yo si lo veo como que más grande no es como que no no lo voy a comprar por eso ya no me gusta sino que el dispositivo tiene el noche si se ve se ve más un poquito como que primo del google pixel venga a ver ven a ver loco yo dos cosas yo veo así no se siente barato lo como el como el iphone 5 se no pero eso es una buena señal exacto es una buena señal si los bordes se sienten más grande creo que por el color como tenemos amarillo aquí y el negro entonces se siente más pero en el iphone ya en se ven se nota mucho ver a los marcos o sea tú sabes a qué se parecen estos marcos a los protectores de pantalla que salieron cuando nada más salió el iphone x que eran unos protectores que eran así igual que tenían ese marco negro y lo hacían ver feo si mira ahí se pueden dar cuenta esta es la pantalla más grande o sea no es por grande no no tiene no que marcial no es por el tamaño no porque por ejemplo aquí tenemos el x que la pantalla más pequeña y mira que no se notan tanto los marcos miren esos tres cómo se nota el marco voy a hacer un cambio aquí para que ustedes vean miren miren aquí que ustedes se darán cuenta que en esto este este y este si se nota un marco y en estos no obviamente un dispositivo más económico a por le va a poner menos compromiso al cosa pero tenemos a gabriel con cara de excepción o sea será el color que los hace ver como más ancho o sea si tú ve el x ok tú lo ves de aquí arriba el plateado como que no sobresale tanto pero tú ves el dorado ve el azul y ve el rojo y tú ves que como ancho abajo como que no yo entiendo lo que tú dices como que mira el board no el borde sino la parte de aquí el edge el frame no no sale tanto y no se ve en esto si sale me entienden para la gente va a saber que tú tienes un teléfono barato que entiende no va a pasar desapercibido a menos que le pongo para que si le ponen aunque un cover tú sabes que no ha sacado cover para tu teléfono pero le deben servir los del x no imposible los 6.1 de pantalla pues muestralo aquí muestralo aquí no les sirve ni jugando es que el dispositivo es más grande una pantalla de 6.1 pulgada pero ahora digo yo ahora digo yo ok la pantalla más grande pero una pantalla barata pero en la pantalla que teníamos en el iphone 8 el iphone 7 el iphone 9 todos los iphone no no haga como un box therapy que no que esté la pantalla que teníamos en el iphone 4 no no es la parte del iphone 8 ya yo siento que no es una mala pantalla no no pero yo a lo que me refería era lo de lo del tamaño o sea con el más grande pero no sé yo prefiero comprar el equi en verdad el equi el del año pasado normal que el equi porque el del año pasado esto es primera en primera impresión es vera diga claro eso es yo viéndolo de repente yo lo uso y digo a pero es un buen update pasase del equi al equi r pero mira la pantalla lo que yo la veo yo le veo diferencias y déjame ver a su lado por lo del led me imagino esto se ve un poco más amarilla un poco amarilla déjame ver déjame ver si está todo igual night shift está off mira está todo off están iguales la pantalla lo que mira marico se nota la o sea en tanto al color si mira la diferencia señores entre estas dos no se enfoquen en más nada mira la diferencia y están ambas brillo al máximo y todo al máximo me está haciendo un poquito los espero no porque tienen lo mismo exacto pero mira la pantalla lo que sea pero realmente una pantalla que tú digas no porque esto se va amar y no lo voy a comprar la gente realmente no busca tanto un teléfono por eso nosotros no damos cuenta porque nosotros no vamos mucho al detalle pero un usuario normal que vaya a comprar no va a decir bueno como éste se ve amarillento este se ve medio azulito voy a comprar azulito no la gente vaya a comprar el teléfono que le sirva para el bolsillo y que realmente tenga las funciones que vamos a ver vamos a ver el truto donde se activa vamos a ver si se ve igual porque puede ser que sea el teléfono que vino con problemas mira ahí ahí está en la misma parte de ajuste si se ve la diferencia pero entre todos no ahora bien como te digo yo un monte del xl xr no está mal porque en verdad el tema es el precio que dicen que barato por ese teléfono para mí 700 no es barato no es que no es barato es más económico digamos más barato que lo que en comparación a lo que hay pero sinceramente si yo tuviera visto un 8 y quisiera cambiar al face id yo me iría por el x yo no me iría por el izquierdo ahora mismo habría que probar pero no creo que haya mucha diferencia no sabes bueno entonces cierre el vídeo porque yo no voy a dar especificaciones ni nada ya así porque no pero la idea la idea era mostrarlo porque darle más especificaciones y habla más de lo mismo ahora lo importante va a ser que se abran la puerta de la universidad la tecnología y vamos a ver qué es lo que realmente va a ofrecer de teléfono exacto que son temas importantes batería el tema de la cámara no creo que haya que hacer mucha mucha vaina y la cámara sí porque ahora tenemos una sola cámara y hay que ver si lo hace igual si no te va a dar de divina era el retrato ellos lo pusieron por software por software entonces la vaina ahí ya obviamente va a haber una diferencia ahora si está interesante poner hay que ver qué tan obvio exacto cualquier tanta diferencia va a ver entonces sería vídeo cámara batería agua agua sobre todo bueno equivocación o 5 sepa la evolución con verso esto esto peluche yo siento que se siente muy diferente yo siento yo lo siento yo lo veo yo de aquí viéndolo yo es como que un 5 se déjame que lo toque que yo veo que es cristal pero tú no lo toca la diferencia no 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 tócalo tócalo siente lo tuyo ya lo que este vídeo se está haciendo muy largo señores voy a hacer el vídeo aquí abajo en donde yo comparo a nivel de especificaciones cada uno véanlo porque no voy a hablar de especificaciones en esto esto solamente fue el unboxing las primeras impresiones dime y esta cámara grandísima verdad es grande sí pues el odio un pecado no te burles que después te dicen no 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 lo tengo se ve diferente porque tú estás acostumbrado como a ver el circulito del del sabe del 7 que era tener unos bordecitos así y salía se veía bien bonito y esto es como el del ipod señores no se pierdan de nuevo estamos siempre una manita arriba marciano tec cierra sección